Tiemblan los cazatesoros del Golfo de México. Aprovechando la visita del presidente mexicano, España ha firmado un acuerdo para proteger los barcos hundidos allí, la mayoría españoles. Los expertos creen que es un avance, pero habría que hacer lo mismo con otros países, porque buques españoles hundidos hay por todas partes. El Golfo de México esconde el mayor tesoro del Imperio Español. 120 toneladas de oro y plata, valoradas en 3.000 millones de euros. Llevan ahí casi cuatro siglos. El Juncal partió en 1631 desde el puerto de Veracruz, en México, con dirección a España. Naufragó después de dos semanas de temporal. Su cargamento es objetivo de los cazatesoros, pero nadie lo ha encontrado, ni siquiera la empresa Odyssey. A partir de ahora, aunque alguien lo haga, ya nadie podrá llevárselo. España y México han firmado un acuerdo para proteger el patrimonio cultural sumergido. O se reviste jurídicamente de un aparato legal que esté bien definido, o si no, pues no vamos a conseguir nada. Aún así, los expertos consideran que todavía queda mucho trabajo por hacer. Creo que es la primera ocasión y tarde llegamos. Debiera además servir como ejemplo para el resto de países hermanos. El Imperio Español con el Imperio Mundial hay restos repartidos por todas partes. Porque el Juncal no es el único naufragio español en aguas extranjeras. Solo en México la Armada Española contabiliza el hundimiento de 36 buques. Una cifra que asciende a 1500 en todo el mundo.